Ahí están. Es el hijo de puta. Chévere, la gente, ¿cómo colaboran? Listo. Yañito, sácale, sácale el freno de mano. Date una vueltita, yañito. Por favor, la gente que desea colaborar. ¿Cómo venden, yañito? A 25 centavos. Sí, la naranja, la sandía. Chévere. Qué bonito. A mí me gusta el parque, ¿sabes por qué? Porque de todas maneras, tú no siempre trata de ayudar. A la gente que de una u otra forma se gana la vida honradamente. A pesar de las limitaciones y tal, ellos no vienen a dar lástima. Simplemente vienen a vender sus productos. ¿Está bien o no? Venden ahí. ¿2 por 25? ¿1 por 25? 5 un dólar. Date una vueltita, ya. Sebastián, allá, hijo de, no seas tuerpa, allá, pues. Sebastián, por favor, íbete. Gente, Sebastián, era muy bonito para participar. Dale algo, Sebastián, que quiere comprarte su chocolatito. Ahí tenemos la abuelita también, con los chupetitos a 25. Todo 25, ¿no? Chupete 25, caramelos 25, chicle 25. La abuelita también se gana la vida de esta manera, tratando de colaborar con la gente. Es bonito, como el teatro Pelucón, ve. En el teatro Pelucón, hay el espacio, ¿no? Para que la gente salga en el receso, a tomarse un café, a tomarse una gaseosa. Entonces, acá, como el teatro popular, en el receso, mira, ve. Tenemos ahí a Joven con los chocolatitos. La abuelita con su caramelito. Por allá tenemos naranjas, canillas. Tenemos a César con los jugos. Tenemos de todo. Bueno, entonces, vamos, mientras se le da la vuelta, nos colaboran, ñani. Vamos a tratar de continuar con el show. Vete, chicle 25, vete 25. Yo hago humor, ¿no? Vete, chicle 25. Alguien tiene lo mismo. A ver, a tu huevo de esta mañana. Listo, ven. Yo hago humor. Y en el humor, yo lo que hago es humor picante, ¿verdad? Tengo unas cosas a la plena, para que nadie se vaya a resentir. En el humor que yo hago, yo no toco dos temas. No hablo ni de política, ni de religión. Porque tú sabes que son temas delicados. A veces uno puede erir sentimientos. Por ejemplo, verás. Si yo hablo de política, es jodido, porque la otra semana sale el extra. Cómico murió en extrañas circunstancias. Entonces, mejor de opinar. Opinar, yo opino, porque tengo derecho a opinar. ¿Está bien o no? Estamos en un país democrático. ¡Ve! Yo voté por Correa, por el machi. Puta, pero ya me están cabreando, se correaña. Puta, mucho impuesto. Puta, unas leyes medias cojudas. Solo de carreteras, ¿sabes? Ya me tienen cabreado con las carreteras. Por eso la otra semana, dijo, en Uniforme de la Nación, se cruzaron. Compañerito, la revolución del transporte, compañerito. Hemos hecho 5.000 kilómetros de carretera, compañerito. 2.500 de ida, 2.500 de regreso, compañerito. Yo respeto la religión de cada persona. El problema no es la religión. El problema es la actitud de la gente con la religión. Hay gente que se aprovecha de la frente del pueblo para hacer negocio. Tú puedes creer en lo que te dé la gana. Siempre y cuando no afectes al que está al lado. ¿Está bien o no? Pero, por ejemplo, yo voy a ir en la noche. Me desocupo del show o algún evento que tengo. Voy a la casa, prendo la televisión, quiero ver la noticia de una película. ¿Quién sale? Para de sufrir, hermano mío. Yo soy el hermano de la salvación. Acerca tu mano a la pantalla. A la gente como a cojú. Trae un vaso de agua. Chuchón de la mañana corre a la cocina del vaso de agua. Y hay naranjas y hay naranjas. Porque este domingo, en el cenáculo de la paz, estaremos entregando el palo del señor solamente por 20 dólares. A 20 el palo, ni en el show, me imagino. Es como... Ya no puede creer lo que sea. A ver, cada 15 días, yo trabajo en la plaza grande. Y el nombre dice, clarito, plaza grande, grande. Los hermanitos que predican la palabra con mucho respeto, pueden hacerlo en cualquier escena del parque. Pero hay cuatro hermanitos que me tienen visto la hueva. Esperan que yo reúne a la gente y al ladito mío se ponen a hacer bulla. Un viejo con bombo, otro viejo con guitarra, una vieja con bandereta y una vieja con un de sus megáfonos a pilas grandote, haciendo bulla al lado mío. Cristo viene, hermano, arrepiéntete. Este machado tiene falta para el pasaje. El fin del mundo se acerca. Ahí está el anticristo. Que soy el anticristo. ¿Qué será? ¿Por qué hago chiste picante que soy el anticristo? Se lo trabe, me querían exorcizar con desgraciadas en la plaza. Y verás, a mí lo que me molesta es que todito dice lo mismo. Eso se llama hasta burlarse de Dios. Porque a veces la gente espera que le pase lo peor para arrepentirse. ¿Sí o no? Ahí, ahí, ahí. Y todito dice lo mismo, hermano. Yo antes era delincuente, era violador, era asesino, pero yo me convertí porque yo lo miré a Cristo. Yo lo miré a Cristo. Cristo me miró a mí. Yo digo, contando problemas en el mundo. ¿Tú crees que Cristo va a tener tiempo de ver huevadas? Yo de Cristo voy a estar con la chucha, por mi Dios. Y ahora, hermanos, con ustedes, la hermana Margarita, una vieja vaga, venir a cocinar, a ver al marido, a los hijos, haciendo bulla con la pan derecha. Hermanos, yo antes era prostituta, andaba de huevo en huevo. ¿Quieres irte al cielo? ¿Quieres alcanzar la vida eterna? Y no hagas mucha bulla porque el Señor no es sordo. ¿Está bien o no? Que sea buen padre, buen hijo, buen hermano, buen amigo, colabora bien con los cómicos. Y los católicos se jajanó. Escucha, porque los católicos son otros. ¿A qué va a la iglesia? A criticar al prójimo. Las viejas orvinas, ¿va? Antes era vuelta a la religión católica porque al vino Semana Santa era bonito, ¿se acuerdan? Una Semana Santa, ¿ve? Toda la semana película de Diosito, nada más, ¿sí o no? No había más película, solamente película de Diosito. Viernes Santa de la procesión del Vía Cruz, ¿ve? Hasta el día se prestaba, el día oscuro, tres de la tarde, llovía. No había karaoke, no había discoteca, no había bares, no había nada. Ahora Viernes Santo, karaoke abierto, discoteca abierta, chongo en promoción. Pague uno, pégese dos, puta, pudieras de santo. Antes había respeto, ¿se acuerdan la procesión de Jesús del gran poder? Esa procesión, ¿ve? Esas calles eran llenecitas de peligresas, ¿sí o no? Pasaban por la televisión, no había dónde poner un pie. Está llenita las calles, la gente iba con fe. Ahora también la gente va llenita a la calle, pero no va con fe. El 20% va con fe. El 80% ¿a qué va? Hacer negocio. ¿No ven que aproveche que hay bastante gente? Primerito las ventas. Naranja, sandía, sandía, naranja, naranja. Chupando y avanzando, hermanos, chupando y avanzando. Segundo, segundo, los choros. Juntas que estos choros son unos desgraciados, no repitan en Semana Santa. Los choros tienen más de la procesión y se viste de cucurucho todavía para que no los reconozcan. Y los choros tienen más con fe, señor. de los milagros. Aquí venimos todos los choros. Ya fue solo de ahí. ¿Ves? La procesión del Jesús del gran poder comenzaba a las ocho de la mañana y terminaba a las diez de la noche. ¿Por qué? Porque los que le iban cargando a nuestro Señor iban así, despacito, para que la gente de atrás vaya reflexionando, arrepintiéndose en los pecados, despacito. Nuestro Señor para avanzar una cuadra demoraba horas, 45 minutos. Ahora la época moderna, imagínate, nuestro Señor una cuadra, un minuto pasa. Eso que le cargas aparecen atletas, avancen hermanos, avancen. Nuestro Señor aguante, chucha, la cruz. Hay otra gente que es más fanática, piensa que poniendo nombre bíblico a los niños se van a portar bien. ¿Se escuchan cómo le ponen? Mateo, Abraham, Jacob, Isaac, Samuel, Caifás, no hagas travesura, Pilato, salvarte las manos para comer. Otros son más fanáticos, a los negocios poniendo el nombre bíblico. Banadería, el maná, las menestras de Moisés, el chongo de Judas. Entonces, a veces, yo, entonces, a veces, a veces, ni hablo, siquiera. Hablo de otros temas, que más chévere, porque a mí me gusta hablar de la juventud de antes, de hoy. Qué bonito, porque la gente a veces dice, de dónde sacará tantos chistes, fácil. Te voy a contar mi historia. Lo que pasa es que yo, yo no soy un niño normal, la plena, no fui un niño normal. Primero que yo soy siete vecinos, yo nací antes de oro. Ya los siete veces, ya quería salir a hacer huevadas a algunos de ellos. Y dicen, no, los psicólogos estudian, la psicología estudia, que dicen que los niños que nacemos, los siete vecinos, somos especiales, porque tenemos otro comportamiento. ¿Está bien o no? Por ejemplo, yo hasta los cinco años era un niño medio extraño, yo no tenía amigos. No tenía amigos, era un niño solitario. Pasaba debajo de la mesa, desarmando juguetas, haciendo travesuras. A los seis años, recién comencé a tener amigos, imaginaros. Y no me hacían jugar, solamente tres jugadas, solo de gracia. Una, pero a ver, es que al final yo soy el último de ocho hermanos, imagínate, ocho hermanos. Mi mamá tuvo ocho hijos. O sea, por mi casa no pasaba la cigüeña. De mi casa recibía la cigüeña. El último de ocho hijos. Pero bueno, menos mal que mi papá y mi mamá me sacaron adelante a todos. Y eso que éramos pobrecitos, cuenta que era triste ser pobre. Imagínate que nosotros vivíamos en esos cuartos antiguos de arriendo. En esos cuartos viejísimos de antes, con esos techos altísimos. Cuenta, para matar una cucaracha usábamos flechas. Unas paredes de adobe. Las de este, esas eran paredes de una gruesota, ñaño. Ahora esas paredes modernas, una tabla triple, es un huesito finito. Por culpa de una de esas paredes murió un tío mío. Mi tío estaba leyendo el periódico, se apoyó en la pared para leer el periódico y el vecino al lado estaba poniendo un cuadro. Un reclavo. ¡Pum! ¡Pum! ¡Esas casas antiguas! ¡Un solo baño para 20 familias! ¡Un solo baño! ¡Ochenta! Yo hacía cola. Cuatro o cinco de la mañana madrugada, acercó la feira del baño. A las cuatro de la mañana ya estaba una feliz. ¿Sí, mi hermano? Nos venido bailando San Juanito a que le tengo que ir al baño. ¡Una sola ducha para toda la vecindad! Ahora que tienes calipón, agua, calipón, leche eléctrica, antes era ver un cuarto chiquito que parecía cabina telefónica, que no podía ni cómo escaparse uno. Un cuarto chiquito, un tubo de fierro que se le da la pared y vomitaba una agua helada, ñaño. De chiquito, no podía ni cómo escaparse. Imagínate, yo para enjabonarme, tenía que enjabonar la pared para refregarme así. ¡No, chiquito! ¡No, chiquito! Imagínate, los ocho hermanos, puta, qué tristeza, ñaño. Dormíamos en una sola cama. Los ocho hermanos nos tapábamos con la misma cobija. Qué tristeza, ñaño. Los ocho soñábamos lo mismo. Bien apretado, qué tristeza, ñaño. No se comía carne todos los días. El único que comía gallina era el gallo, nadie más. Mi mamá no me daba el pecho, me daba la espalda. O si no, me mandaban de la vecina y creía una vaca directo a la teta de la vaca. Una vez me equivoqué, me agarré un toro. Y me quedaba así, muero atorado. Qué tristeza. A veces no había qué comer. Mi hermana, para tener algo en el estómago, tuvo que embarazarse. Una vez pasó el carro de la basura, digo, papá, la basura, dile que deje dos puntitos. Pero ve, sin embargo, yo era un niño pila. Yo a los seis años, ya tenía mi plata, ñaño. ¿Por qué? Primero soy el último de ocho hermanos. A mí me gustaba estar bien siempre. Mi papá, profesor, que la pago de magisterio, que la une, que no le pagan bien. Mi mamá, ama de casa. ¿Qué hacía yo? Veía un calladito a mis papás. En vacaciones iba a trabajar. ¿Sabes qué hacía? Aprender algo. ¿Sabes qué hacía? Cogía un cartón de helados y me iba a vender helados. Pero yo vendía, yo era un niño a pilas, yo era un niño que vendía a vacanos que esos muchachos de ahora son cojudos para vender. Pago de esos bonais. Bonais. Hombre, que se derrite, bonais. Yo era a pilas. ¿Sabes qué hacía? Yo cogía mi cartón de helados y me iba al terminal terrestre, a esos carros que se van lejos, de Vito Machal, La Loja, Cuenca, ahí me subía. Desde ahí comienzan estos muchachos que aprendieron que cuánto te vale. Señor un choper, sirve así un ladito, permítame por favor trabajar en este medio de transporte. Muchísimas gracias. Señores pasajeros, con el debido respeto que se merece, permítame saludar de quien les habla, un niño de apenas seis años que no viene a vender absolutamente nada. Vengo a regalar, a promocionar mi delicioso celano. Sirvasé, chupe, traje, chupe, chupe, si me vas a hacer por favor, señores pasajeros, no los demoro más, yo sé que el viaje es largo, mi desocie, hijo, paz y felicidad a cada uno de sus hogares. Muchísimas gracias, será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. La gente dice, ¿y ahora? ¿Cómo ganabas? Ahí viene la pilas. Yo me iba llorando de un policía, señor policía, no me quieren pagar mis heladas. Ve, el policía se iba bravísimo. A ver, señor conductor, un segundito, el carro no se mueve hasta que se pague los heladas. Te pague el muchacho. Mucha gente que estaba de apuros, es que abriaba y abriaba y abriaba cosas de mierda. Otros se reían, cuenta que muchachos para oscura, meotrito, cuenta que va a caer. Otros no querían pagar. A ver, señor policía, un ratito, yo no voy a pagar absolutamente nada porque te moco, se dijo que iba a regalar los helados. Cierto niño, en los casos que tengo fábrica de helados. Pague, 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 señor, por favor. Ya está completo, hijito, no, el chofer se tragó tres, señor. Hay que ser, también, ¿no? Matar plata, ya, ahora verás, todo eso hay que ser, que sean pilas, es que todo el tiempo pasado fue mejor. Todo el tiempo pasado fue mejor. Mira, qué bonito, la vida de antes era chévere, ahora que se ha visto que con la droga, el alcohol, la juventud, se va perdiendo. Otra, antes era bonito, por ejemplo, mira, ¿quién no tuvo una fiesta, sí o no? Una fiesta, por ejemplo, unos 15 años, una fiesta de grado, un matrimonio, el cumpleaños de la abuelita, ay, mamita, cumple 90 años, hay que ser la fiesta de la abuelita. Se ha visto que a la viejita le hace la fiesta, ¿no? Venga, mamita, venga, mamita, le compra metidos bonitos nuevos, zapatos de charol, de tacón, cosa que la vieja sin poder con las patas. Venga, mamita, venga, siéntese ahí, los nietos, los hijos, hemos hecho una fiesta para usted, mamita, siéntese ahí, no va a hacer nada, disfrute la fiesta, disfrute la fiesta, y verás, en toda fiesta se va a hacer acordar, escucha, escucha, vamos a viajar en el tiempo, cierra los ojos, viaja conmigo, cierra, cierra, verás, escucha, 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 le voy a indicar lo que se bailaba, si no que esta hueva esté en desorden, ahí está, ahí está, ya va, ahí comienza, mírale, en toda fiesta, ¿quién no bailó estas canciones? ¿no era bonito una fiesta en casa? ¿sabes cómo se hacía la fiesta en casa? en la sala, no avanzaba a la sala, se le sacó en el otro cuarto, ¿sí o no? ahí se hacía el baile, y se bailaba con esta música, mira, mira esta música, qué lindo que se bailaba. ah, está bonito así, unos pastores ropes, una cumbia, una cumbia, una cumbia bacana, y nadie, música así de casa, así vieja guardia, así suavito, así chévere, una cumbia, ¿quién no bailó con esto? ¿dónde chucha está entonces? oye, veamos desde la prisión, Wilson, Manjoma, ojona, 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 estamos en cuenta, estamos en cuenta, estamos en camino, la época de los 80, ¿se acuerdan del grupo menudo? menudo son cuatro maricones, con licra, el primer baile prohibido, la, 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 en ninguna fiesta podía faltar el meneíto, si o no, ponía el meneíto todo el mundo al centro de la pista, si o no, a bajar el meneíto, hombres en un lado, mujeres en otro lado, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? el meneíto, el meneíto, no falta el borracho que desordina, no falta el meneíto, mira otra, otra que se va a la vez en esa época, mira otra canción, canciones clásicas, se bailan en las fiestas, pues ñaño, ¡bate fuerte el tambor! ¡Bate fuerte el tambor! ¡Bate fuerte el tambor! ¡Bate fuerte el tambor! ¡Ya, ya, 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 ya se van acordando, ¿sí o no? ¡Otra, mira! ¡Qué bonito, ¿sí o no? El baile del perrito, ahora es el perreo, será el perrito, el baile del perrito, y las viejas borrachas, bailaban, el baile del perrito, mira otra, otra, otra que se va al avante, mira, 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 ¿cuál es esta? ¿la? Macarena, la Macarena, coñeño, ¿la pueblo paso? ¡Bate fuerte el perrito, alegría Macarena, cuerpo a mano de alegria, hay que saber, cantando la tuya, alegría Macarena, ¡Ey Macarena! ¡Ey Macarena! ¡Ey Macarena! ¿Qué no bailó la Macarena, coñeño, ¿sí o no? ¿Cuál es esta? ¿El acereje? ¡Nadie sabe lo que significaba, todo mundo cantaba esta huevada! ¿Tienes? Acuérdense de los pasos. ¿Se acuerdan los pasos de ese acereje? Otra, otra, mira, este negro me tenía cabreado ya. Yo me demoré un año, aprendiendo estos pasos de este negro, un año para aprender los pasos. Y yo bailaba así, 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 así todo el mundo, una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy, y ahora si esa me... ¡Un año aprendiendo los pasos! ¡Al año que aprendo, sacan esta huevada! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya te vas a acordar! ¡Ya te vas a acordar! ¡Mira esta otra música! Esto se bailaba a Bacapo, ¡ay, qué bonito! ¿Quién no se acuerda de esta época del patito feo? Las novelas argentinas, ¿se acuerdan cómo derraman las chicas? ¿Se acuerdan patito feo? Te vas a hacer de acuerdo. ¡Nadie va a poner este ensino, animando a las divinas, hoy como gasolina, gasolina de verdad, ¿cómo saben que más? que no se acuerdan tan dulce, no se acuerdan, no se acuerdan, es a mi sangre que es al vientre, y quiere hacerse oír, y sea como usted, aquí va en dos peces, para que los veas y a todos los trares tu iras y a todos los trares y a todos los trares y comenzaron a entrar los primeros reggaetones mas suavitos te acuerdas todos los reggaetones mas suaves mira, una vez me invitan a una fiesta en una terraza y ponen este reggaetón mira lo que pone y en el suelo se le mataba mira, mira escucha, escucha eso ya ya los mariachis vienen despues los mariachis ya vienen despues los mariachis ya vienen despues y quien sabe a que hora se ponía esta música romántica suavecita la comida y aqui en ecuador se da la comida viendo la cara si o no aqui en este plato chucha para ocupar en España la pierna aqui en este plato el pez y ahí va la vieja sirvase, sirvase sirvase la vieja metiendo el ajicito y ponen esta música esta música ponen el rato la comida una balada en ingles esto le sube el pedigree a la fiesta se le hace mas aniñada después de esto no faltan los los mariachis los mariachis entran cuatro plastones con la camisa chorreada las botas viejas esos sombreros mexicanos grandotes y habla todavía buenas noches la familia ecuatoriana les saluda su mariachi hacia México de acá le chillo gallo los mariachis la sandía la sandía la sandía y estos son los moñegres y el charro mexicano se trae como un sombrero mexicano se ha visto esos sombreros grandotes chuchas pesadisimos lleno de sudor de barro y le chanta a la vieja que baile la abuelita que baile la abuelita chucha la vieja sin poder con las patas de los tacos y veras y hasta el mas picado porque aquí en Ecuador dentro eso si no hace falta el trago tragos vapos aquí somos mañosos para el trago sirvase después de usted hasta el fondo tome tome si no le riego chuchis menta muevaros y hasta el mas pelucón ya picadito baile esto mira mira lo que baile ya picadito ya picadito no? y a borracho y a borracho rematan rematan o no rematan con esto veras ahi rematan todo la borracho hermano a veros que estan cansados arriba la mano allá seguimos y muy bien venga si o no chucha amanecen borrachos la sala vomitada con borrachos peleando en el patio el abuelita el abuelita y la vieja bien dormiendo debajo del sombrero pero era bonito era bonito si o no? entonces vamos a hacer la imitacion a los 90 años de la abuelita vamos a ver que tal nos sale tranquilo no cobro tranquilo nomas yo ya cobré no quiero plata soy millonario estoy cabreado de tanta plata mira como estan en a loma estaba vacio eso se o no donde chuzza el largado para hacerte varias gracias ¡Gracias por ver el video!